Escuchémonos, enriquezcámonos con todas estas experiencias que nos permiten a nosotros crecer como comunidad, construyendo el reino de Dios entre nosotros. Los invito entonces a que digamos juntos las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y acojámonos a la protección de María Santísima, ella que con su sí cambió la historia de la humanidad en historia de salvación. También nosotros con nuestro sí podamos seguir aportando a la construcción de un mundo más fraterno y humano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Le paso la palabra a Miguel Ricardo. Padre, muchas gracias. Bueno, muy bien a todos, como nos ha dicho el padre, la bienvenida a todos a esta escuela de la caridad, una escuela que es de ustedes y que vamos a construir con toda la ayuda y con todo el acompañamiento de ustedes. Les recuerdo que en el chat estamos dejando un link. Van ustedes en este momento a buscar el chat. En la parte de abajo van a un cuadrito que dice chat. Dan clic, ahí se abre, van a encontrar, dice, registre aquí su asistencia. Registre aquí su asistencia. Van a dar clic sobre ese registre aquí su asistencia y por favor ahí van a dejar sus datos. Les van a dejar sus dos nombres, apellidos y el número de su cédula y le van a dar enviar. Recuerden que este link solamente va a estar abierto hasta las ocho de la noche. Entonces vamos a ir de alguna forma haciendo esa rutina. Yo lo primero que hago al entrar es inmediatamente a la plataforma me registro porque ahí aparece un link que en este momento lo estoy colocando nuevamente y ustedes se van a registrar. Recuerden que estará hasta las ocho de la noche. Muy bien, la agenda para hoy. Entonces vamos a mostrar rápidamente la agenda que tenemos para para el día de hoy. Entonces ahí estamos compartiendo pantalla. No sé si me están viendo, Michael. Lo vemos. Perfecto. Entonces vamos a tener la agenda para hoy. Vamos a tener cinco punticos para esta noche. Entonces lo primero la presentación del diplomado porque seguro algunas personas el día de lanzamiento no pudieron estar. Vamos a hacer rápidamente una presentación del diplomado para que ustedes tomen datos, notas. Ok. En el segundo momento vamos a presentar el grupo de facilitadores. O sea, o ellos mismos se van a presentar. Cada uno de ellos va a contarles a ustedes qué ha estudiado, su experiencia, cómo se ha participado en redes, el trabajo en la actualidad y en qué tema nos va a estar acompañando en estas sesiones. Tercero, vamos a tener el manejo de la plataforma Zoom. Sí, es importante. Ya estamos en la plataforma, pero tenemos que aprender detalles que Michael en esta noche nos va a compartir. Luego vamos a tener apertura y manejo de la Zoom, que yo les voy a explicar un poco la plataforma para ustedes, donde van a ustedes a registrar sus tareas, donde ustedes van a estar trabajando para que puedan también allí subir sus tareas y sus trabajos. Y en el número cinco vamos a tener un compartir que nos lo preparan esta noche Nidia y Wilmar, que también, Nidia Zulvaga y Wilmar, que también compañeros nuestros, facilitadores y quienes van a estar también como profesores de ustedes. Entonces, vamos al primer punto de la agenda. Sí, entonces el primer punto de la, el primer punto de la agenda. Entonces, vamos a tener la presentación del diplomado. Entonces, lo voy a compartir con ustedes en este momento. Ahí también me cuentan si lo están viendo. Lo vemos correctamente. Perfecto. Ok, entonces. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, creo que algo bien importante que quisiera contarles es, es lo que les decía también la vez pasada y es que esta Escuela de la Caridad ha sido un sueño. Ha sido un sueño de Rosita, de muchas personas, del Padre Nan, de Monseñor Héctor Fabio, de tener una escuela para formar nuestros agentes de pastoral, ¿sí? Donde podamos fortalecerlos, donde podamos darle herramientas, donde, donde cada uno de ellos también se sienta miembro de esta escuela. Entonces, ha sido un sueño grandísimo y desde el año pasado, con la apertura de un primer diplomado que tuvimos, que se llamó Fé y Política, ahí iniciamos todo ese proceso y, y como que se ha ido dando poco a poco apertura a esta Escuela de la Caridad. Y en este, perdón, y con este segundo diplomado, pues, que es titulado el ABC en la Doctrina Social de la Iglesia, la Dimensión Social de la Evangelización, precisamente lo que queremos es seguir dando pasos. Vamos a seguir dando pasos para crear y para generar esa Escuela de la Caridad, que, como les digo, ojalá desde hoy empiecen a sentir la suya, ¿sí? Cuando uno habla de escuela es precisamente porque yo hago parte de la Escuela de la Caridad. Eso queremos escucharlo y queremos que lo empiecen a vivir ustedes y que empiecen a tener un sentido de pertenencia a esta escuela que es de ustedes y que se está construyendo para ustedes, precisamente con el apoyo de todos y con los aprendizajes que vayamos teniendo de aquí en adelante. Hemos escogido como eslogan para esta escuela, en esta oportunidad, un texto dejado por el Papa Benedicto XVI, dice el Papa Emérito, La Caridad es la Vía Maestra de la Doctrina Social de la Iglesia, de la Caridad es Inmérita. Entonces, es un texto hermosísimo que seguramente lo vamos a tener, vamos a tener la oportunidad de tener acceso a él, pero este es como el logan que nos va a identificar a nosotros. La Caridad es la Vía Maestra de la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos de este diplomado? El objetivo va a ser de promover en agentes de pastoral el conocimiento y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia como parte constructiva, constitutiva y esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia. Nosotros no solamente vamos a formar para la acción, sino que vamos a formar en la acción, ¿cierto? Entonces, no solamente vamos a transmitir una serie de conocimientos, de doctrina y de historia del pensamiento social, del magisterio social de la Iglesia, sino que queremos que esto se haga vida, queremos que esto llegue a sus comunidades, queremos que esto llegue a sus parroquias, a sus dioses y a sus grupos, y queremos que lo hagan vida. Y por eso buscamos promoverlos a cada uno de ustedes a través de esta enseñanza. ¿Está dirigido a quiénes? Este es un diplomado que se ha construido para la gente de pastoral. Y recuerden que los agentes de pastoral somos todos, desde los señores obispos, o los señores arzobispos, hasta los párrocos, los laicos, todas las personas estamos llamadas a ser agentes de pastoral. Aquel que levante la mano y diga, yo quiero ser agente de pastoral, ese está llamado a ser este diplomado. Está también abierto para los líderes, para los académicos, en general, para todas aquellas personas, todo aquel que esté interesado en este tema de la doctrina social de la Iglesia, las puertas están abiertas. ¿Cuál es el perfil de salida? ¿Qué queremos de ustedes? ¿Qué esperamos de ustedes? ¿Qué esperamos que al final ustedes puedan tener como parte de esta formación? Al final nosotros queremos tener, contribuir a la formación en doctrina social de la Iglesia en los agentes de pastoral, eso es lo primero. Lo segundo, fortalecer la dimensión social de la evangelización en agentes de pastoral. Esa dimensión social que ha sido tan impulsada especialmente por el Papa Francisco, pues por muchos papas también, pero especialmente por él, queremos que haya ese fortalecimiento allí en sus equipos diocesanos, en sus equipos parroquiales. Tres, aportar al desarrollo de habilidades para la planeación pastoral. Como les decía, no queremos que se queden solamente con un cúmulo de conocimiento, sino que eso lo lleven a la práctica y que eso les ayude a desarrollar habilidades en todo lo referente a la planeación. Y cuatro, establecer comunidades de aprendizaje como estrategia para privilegiar la construcción colectiva del conocimiento. También es una experiencia bien interesante que lleva el Secretariado Nacional de Pastoral Social y el de la, el establecimiento de esas comunidades de aprendizaje, que podamos tener y fortalecernos a través de estas comunidades de aprendizaje y que podamos construirlas y seguramente que a través de ellas vamos a poder construir conocimiento colectivo, que eso es otra parte muy importante. Tenemos cuatro módulos que vamos a trabajar. ¿Cuáles son esos cuatro módulos? El primer módulo tiene que ver con la Fundamentación Bíblico Doctrinal de la Pastoral Social Caritas. ¿Cuál es el objetivo de ese módulo? Comprender y aplicar los principales elementos ofrecidos desde la Fundamentación Bíblico Pastoral y el Magisterio Social de la Iglesia como una posibilidad para hacer vida, los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción. ¿Cuáles van a ser las unidades de este primer capítulo? Las primeras comunidades cristianas al servicio del Evangelio. Dos, la Iglesia y la salvación. Tres, las bases de la doctrina social, la sociedad, el cristianismo, en el pensamiento de los padres de la Iglesia, que también nos aportaron muchísimo, nos dejaron muchísimo, grandes tesoros para nuestros aprendizajes y para la aplicación de lo social. Y cuatro, la historia de la doctrina social de la Iglesia y su aporte a la realidad. Esta es una ruta que les trazamos de ese plan lector, seguramente que vamos a iniciar aquí desde la Rerum Novarum y vamos a llegar aquí hasta Fratelli Tutti, pero vamos a ir por toda la montañita, Cuadragésimo Ano, Mater de Magistra, Pachen Interris, Gaudium et Spes, Populorum Progressio, Octogésimo Advenience, Laboren y Exercen, Solicitud Reis Socialis, Chentésimos Anos, Caritas Inveritate, Evangelii Gaudium. ¿Por qué la Evangelii Gaudium la incluí yo aquí? Y la incluí porque básicamente el capítulo cuatro lo vamos a trabajar, que es la dimensión social de la evangelización. Casi que de eso, de esa carta de navegación que nos deja. No, Miguel, Ricardo, están diciendo que puedes ampliar más la presentación, es decir, quitarla, eso, ponerle la parte de abajo y la amplias todo. Eso, así. Gracias. Ok, ok, listo, padre. La Evangelii Gaudium, como les decía, el capítulo cuatro, que lo vamos a trabajar la dimensión social de la evangelización. Sin embargo, si revisamos bien la Evangelii Gaudium, casi de sus 280 números, más de 90 números, hacen parte de ese llamado a la evangelización de lo social. Entonces, por eso la pusimos ahí, pero vayan teniendo en cuenta que ese capítulo cuatro, cuarto, que es la dimensión social de la evangelización, lo van a tener que leer muy bien y trabajar muy bien. Laudato si, cuidado la casa común. Querida Amazonía, que va muy de la mano con laudato si, no podemos dejarla una. Laudato si, pues con toda esa fortaleza, pero querida Amazonía, es importante que la tengamos ahí también de lado. Y Fratelli Tutti, que es también una encíclica que desde el 2020, el Papa Francisco, y nos aporta muchísimo en todo este tema también de lo social. ¿Listo? Entonces, esa es una ruta, ese plan lector que vamos a tener, y que el primer consejo que les doy es que vayan buscando los documentos. Yo igual se los voy a poner en los grupos de WhatsApp, vamos a colocar los documentos, pero es importante que ustedes los vayan teniendo. Yo recuerdo palabras de un profesor mío que me enseñó doctrina social de la iglesia, el padre Sergio Bernal me decía Miguel, la mejor forma de aprender doctrina social de la iglesia es empezar en la mañana, en la meditación, a ir leyendo documento por documento, rayando, haciendo preguntas, leyendo un poco la historia para poder tener una comprensión. No lo vamos a poder todo dar aquí en la clase, pero precisamente les vamos adelantando esta tarea que ustedes tienen que ir haciendo, ¿cierto? Entonces, claro, al pie de la montaña usted ve que hay un morral, en este morral hay que poner un termo, hay que poner agüita, el compendio de la doctrina social de la iglesia, las sagradas escrituras, pero sobre todo, todos estos documentos, ya aquí está la banderita lista, aquí estamos nosotros listos para arrancar a subir la montaña. Entonces, todos vamos a ir poco a poco familiarizándonos. El módulo número dos, el marco general de la pastoral social, Cáritas. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Consolidar la identidad misional de la Cáritas en agentes de pastoral como posibilidad para animar a la luz del evangelio y la doctrina social de la iglesia, los procesos de transformación social. Hay tres, cuatro unidades, la identidad, misión y visión y espiritualidad de la Cáritas pastoral social, historia de la pastoral social Cáritas, acciones de la pastoral social Cáritas, y la pastoral social o Cáritas transformadora. Es importantísimo. Este módulo dos es clave porque es lo propio, es lo nuestro, es el ADN, es lo que nos hace Cáritas. ¿Qué nos hace Cáritas? Es importante. Quienes no pertenezcan a Cáritas, pues va a ser la oportunidad para conocerla, pero quienes hacen parte de Cáritas va a ser una posibilidad muy importante, como decimos, para consolidar esa identidad misional que tiene la Cáritas en nuestro país. El módulo tres, la planeación pastoral. Aquí tenemos un objetivo que es aplicar los principales elementos ofrecidos desde la fundamentación doctrinal e histórica del Magisterio Social de la Iglesia en planeación pastoral. Sí, básicamente las unidades son planeación pastoral, generalidades, análisis de la realidad y diagnóstico pastoral, el diseño de un plan de transformación pastoral. Eso es importantísimo. Como les decíamos, no nos vamos a quedar solamente en lo teórico, sino que vamos a ir a lo práctico. Y el módulo número cuatro son las herramientas, porque necesitamos organizar un buen plan de pastoral, necesitamos tener herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas de acompañamiento, seguimiento y evaluación de los planes de pastoral de transformación? El objetivo, proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas como posibilidad para el fortalecimiento, seguimiento y evaluación de planes pastorales de transformación. Las unidades, la práctica reflexiva, comunidad de aprendizaje, la gestión de los proyectos, procuración de fondos y procesos de sostenibilidad, el monitoreo, la evaluación, los procesos pastorales de transformación social, la incidencia desde la pastoral social, que es bien importante que tengamos claro, y la sustentación de trabajos de campo. Ese es nuestro módulo número cuatro. La metodología, ya dijimos la vez pasada, sin embargo decimos que es el ver, todo ver, juzgar y actuar. Ese es el que nos va a guiar, nos va a dar como la línea en todo ese proceso de acompañamiento. Y en todas las clases, ustedes verán ese ver, ese juzgar y ese actuar. Algunos, algunos datos importantes. Entonces, lo primero tendremos el inicio, ya lo tuvimos, que fue el lanzamiento, ya le subí el grupo de WhatsApp a ustedes, el lanzamiento, la grabación, las presentaciones que se hicieron. Como dijimos, la modalidad es sincrónico y asincrónico. Sincrónico vamos a estar, como dijimos ya, los martes y los viernes, entre siete y media y nueve de la noche. Todos los martes y viernes, entre siete y media y nueve de la noche. Vamos a tener 90 horas sincrónicas, 45 asincrónicas y tutorías 25, que es básicamente el acompañamiento en todo ese trabajo final que ustedes presentan. Ya se empezó a organizar un grupo de WhatsApp. Seguramente que muchos de ustedes ingresaron hoy por ese grupo de WhatsApp. Quienes no hayan ingresado hoy por ese grupo de WhatsApp, se deben comunicar conmigo a partir de mañana para que organicemos. Como tenemos tantos participantes, seguramente vamos a tener dos grupos de WhatsApp. Entonces es importante que eso lo tengamos claro a partir de mañana. Hoy la mayoría de ustedes ingresaron a través de ese grupo. Muy esporádicamente compartí el link a través del correo porque no tenían el WhatsApp o porque tenían problemas tecnológicos. Pero la mayoría de ustedes ingresaron acá por este grupo. Si no están en el grupo de WhatsApp, recuerden que esa es como la parte final del proceso. Una vez ustedes se inscribieron, pagaron, enviaron sus documentos, empezaron a ir apareciendo en un grupo de WhatsApp. Eso quiere decir que están al día. Si alguno de ustedes, por alguna circunstancia, está en el grupo de WhatsApp y debe algún documento o no ha cancelado, pues es importante también que nos lo diga. Y luego tendremos también un espacio para subir las tareas y los trabajos que se llama Classroom, que lo vamos a hacer a través de Google y lo vamos a hacer a través de un correo electrónico. Como les decía la vez pasada, es importante. Quien no tenga abierto un correo en Gmail, pues tiene que abrirlo para que pueda tener ingreso a esta plataforma. Entonces, creo que hasta ahí fuimos. Esa es la primera parte que les queríamos hoy compartir como la presentación de este diplomado en Doctrina Social de la Iglesia. El segundo punto de nuestra agenda es la presentación de los facilitadores. Entonces, voy a empezar a invitar a nuestros facilitadores para que hagamos nuestra presentación. Entonces, bienvenida Nidia. Nidia Zuluaga nos va a estar acompañando. Entonces, bienvenida Nidia. Espacio para que tú te presentes a todo el grupo. Hola, Miguel. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo soy Nidia Zuluaga. Actualmente estoy en el equipo del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Mi formación, soy trabajadora social. Y bueno, ya hace algunos años que Dios me ha dado esta oportunidad de llegar a esta hermosa institución desde la cual, pues, acompañamos procesos en los territorios. Específicamente, yo estoy en el programa de paz. Y desde ahí, pues, hemos venido acompañando y recogiendo un poco las experiencias de todo este trabajo desde esta dimensión social de la evangelización. Porque lo que hacemos en los territorios es seguir acompañando, seguir extendiendo este sentir de la Iglesia Católica, de la Caritas Colombiana. Entonces, muy contenta porque ustedes hayan aceptado esta invitación, este desafío, como les decía el Padre Nan, al comienzo, porque sabemos que los tiempos se van volviendo difíciles y a veces creemos que no vamos a poder y que se vuelve muy extenso. Pero la experiencia nos ha enseñado que este aprendizaje lo que nos va permitiendo es ir recorriendo un camino, un camino que está lleno de muchas cosas importantes que nos va también posibilitando a nosotros nuevos elementos, nuevas herramientas para ese trabajo que queremos hacer en región, que hacen ustedes como agentes de pastoral y que nosotros lo único que queremos hacer es acompañar. Entonces, muchas gracias, Miguel, y bueno, nada, bienvenidos y bienvenidas todas al Diplomado. Nidia Dori Zuluaga Chica. Sí, padre. Muchas gracias, Nidia. Gracias y bienvenida a nuestro equipo. Desde el año pasado viene trabajando con nosotros en la Escuela de la Caridad. Entonces, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y qué rico que nos va a compartir todo ese aprendizaje que ella tiene. Qué bonito poder combinar toda esa teoría con una práctica y creo que ellos en eso somos expertos. Bienvenida, Nidia. Muy bien, damos el paso. Damos el paso a Emilsen. Emilsen nos acompaña también en esta noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me pueden ver? Ahora sí, muy bien. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias a todos y todas por estar en este espacio. Mi nombre es Emilsen Ramos. Yo soy socióloga y tengo una maestría en estudios políticos en profundización del área de investigación. Hago parte del Secretariado Nacional de Pastoral Social hace más o menos siete meses y hago parte de un proyecto que se llama Proyecto IFI, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de procesos pastorales en temas de construcción de paz, protección de derechos humanos y cuidado de la casa común. Pues digamos que esta labor también se ha desarrollado desde el área, más bien he desarrollado esta labor a través del proceso como especialista de investigación. Entonces voy a acompañar al diplomado en algunas sesiones particulares en lo que tiene que ver con la práctica, cómo se sistematizan esos aprendizajes que se dan en relación precisamente con todo esto que es la doctrina social de la iglesia, cómo podemos identificar esas lecciones aprendidas, qué es lo que implica esa sistematización, qué es una mirada reflexiva a la realidad, brindando también desde unas herramientas que permitan también incidir en esa realidad para transformarla. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas por hacer parte de este espacio y pues ahí estaremos entonces encontrándonos en los espacios. Emilsen, Janet Ramos Colmenares. A ella no le gusta el Janet, pero ella es Janet. Sí, me identifico más con el Emilsen. Si me dicen Janet, tal vez no me reconozco como Janet, me identifico más con el Emilsen. Emilsen, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, entonces seguimos también en este orden. Bueno, nos va a acompañar también Rosa Inés Floriano. Rosita en este momento no se encuentra, pero nos va a estar acompañando también como profesora nuestra. Entonces, Rosa Inés Floriano, ella es administradora pública de la Escuela Superior de Administración de la ESAP, es especialista en doctrina social de la iglesia y pastoral en el ITEPAL y el CELAM estudiante del doctorado en pensamiento complejo aplicado a las ciencias sociales con más de 22 años de experiencia en pastoral social a nivel diocesano, nacional, especialmente en las áreas de respuesta humanitaria a víctimas de la violencia, en transformación social de conflictos referente del equipo de formación del CELAC y miembro de la red latinoamericana del Caribe del pensamiento social de la iglesia Red Lapsi. Entonces, también damos la bienvenida a Rosita que nos va a acompañar y que va a estar también con ustedes como profesora en este diplomado. Igualmente... Y que es una consagrada, una religiosa, Miguel. Sí, señor. Rosita también es religiosa, consagrada, pero sobre todo lleva muchísima experiencia en todo este proceso, ha hecho parte de la pastoral social durante muchos años y creo que tiene muchísima experiencia y nos va a compartir esa, no solamente la teoría y la historia de la doctrina social de la iglesia, sino también esa praxis que es tan importante. Ese aterrizaje de la doctrina social de la iglesia, eso nos lo va a dar Rosita con toda su experiencia que viene ya desde hace muchos años trabajando en la pastoral social. También nos va a acompañar la doctora Susana Noín, ella es la directora del CEVITEPAL, de la escuela social del CEVITEPAL. En estas noches tampoco no nos puede acompañar. Entonces, ella es socióloga por la Universidad Gregoriana de Roma, analista en comunicación social por la Universidad del Salvador de Argentina, es doctora en ciencias sociales por la Universidad Gregoriana de Roma, magíster en doctrina social de la iglesia por la Universidad Lateranense de Roma, es directora de la escuela social del CEVITEPAL, centro de estudios del Consejo Episcopal Latinoamericano, miembro del equipo de reflexión teológico-pastoral del CELAN, miembro del Instituto Evangelii Gaudion del Instituto Universitario Sofía de Florencia, en Italia, miembro y fundador del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, miembro del grupo Gerardo Farrell, de investigación en doctrina social de la iglesia en Argentina, participó en la quinta conferencia, en Aparecida, como consultora comunicadora, fue consultora en el Vaticano, con una gran experiencia en este momento, tampoco nos pudo acompañar la doctora Susana, porque estaba precisamente en encuentros en las asambleas eclesiales que está organizando el CELAN a nivel de Latinoamérica, entonces me decía ella que en este momento tampoco podía comunicarse y estar con nosotros, pero la vamos a tener como profesora, ya se dan cuenta que es una persona con una muy buena formación especial para todos. Muy bien, entonces vamos a dar el paso a los profesores, a los profesores hombres que nos van a estar acompañando, entonces vamos a dar el paso a William Gallo. Hola Miguel y todos, muy buenas noches, un gusto en saludarlos y bienvenidos pues a esta, a este diplomado de ABC, la doctrina social de la iglesia, mucho gusto para todos y todas, mi nombre es William Fernández Gallo, soy sociólogo de profesión, cuento con una especialización en alta gerencia en seguridad y defensa nacional y magíster en asuntos internacionales con énfasis en cooperación internacional para el desarrollo, actualmente estoy vinculado pues a esta gran organización que es el Secretariado Nacional de Pastoral Social, especialmente como en los temas asociados a incidencia política, trabajo también precisamente en el proyecto IFI, que es este proyecto que es de soporte a toda la incidencia que hace el Secretariado Nacional a nivel Colombia, dentro de mi experiencia pues he tenido la oportunidad de pasar por todo el tema de asuntos humanitarios, todo el tema de protección, todo el tema de asistencia a víctimas, con la institución llevo aproximadamente unos seis años y bueno, desearles lo mejor en esta experiencia, que se disfruten al máximo el diplomado, estaremos encontrándonos más o menos como a la recta final del diplomado, especialmente con todos los temas de incidencia, por qué la importancia de la incidencia en los procesos pastorales, allí pues haremos un poco un recorrido a la luz de la Fratelli Tutti, a la luz de lo que nos plantea el Santo Padre en esta encíclica y en la Laudato, si vamos a mirar un poquitico algunos textos, entonces bueno, nos encontraremos en estos espacios, recoger como estas lecciones aprendidas y un poquitico entender también esa labor de la iglesia, precisamente en los procesos de construcción de paz y reconciliación, disfrútenselo, estudien mucho, lean mucho también y bueno, nos estaremos viendo allá más adelante, cuídense, gracias Miguel. Muy bien, es exigente con las materias, así que estudien bien. Bueno, muy bien, damos una bienvenida también a William, que el semestre pasado está, hace parte de nuestro equipo de la Escuela de la Caridad, qué maravilla, así como dijo el padre, es una persona que nos aporta muchísimo, pero también que les exige a ustedes y eso es importante y que haya ese equilibrio también en nuestro equipo. Muchas gracias a William por estar con nosotros y bienvenido a este diplomado, el ABC de la Doctrina Social de la Iglesia. damos el paso en este momento a Wilmer, Wilmer Roldán, que es nuestro teólogo de cabecera, doctor en teología, bienvenido Wilmer. Buenas noches Miguel y buenas noches para todas y todos, es un gusto recibirlos y acogerlos en este periodo que vamos a tener de formación en la doctrina social de la Iglesia. Gracias por la invitación. mi nombre, como ya lo dijeron y lo ven ahí en la pantalla, es Wilmer Roldán, no soy árbitro, me llamo como un árbitro, pero no soy árbitro, me dedico a la teología, soy magíster en misionología de la Universidad Gregoriana en Roma y como lo acaba de decir Miguel, soy doctor en teología de la Universidad Javeriana de la cual soy profesor y actualmente soy director del Centro de Formación Teológica en la Javeriana que es el centro encargado de la formación teológica de todos los javerianos bajo nuestro centro hay una responsabilidad de 5.000 estudiantes al semestre y hacemos teología para ponerla en diálogo con las otras ciencias y quiero pues modestia aparte cuando hice mi tesis doctoral la hice pensando en ustedes porque mi tema en la disertación doctoral es sobre los aportes teológicos y pastorales a la estrategia de intervención de la Cáritas colombiana entonces es un texto que ustedes van a consultar como punto de referencia para saber qué es doctrina social de la iglesia sus fuentes su historia el recorrido en las encíclicas y especialmente en la última parte del diplomado ustedes van a ver la aplicación de la doctrina social de la iglesia concretamente a sus proyectos pastorales desde las cuatro dimensiones de la caridad así es que es un texto pensado en ustedes hecho para ustedes y en un lenguaje que les va a servir mucho para este diplomado y llevo con este año ya nueve años de ser asesor externo de la Cáritas colombiana y la Cáritas latinoamericana en asuntos de formación y estaré apoyándolos en todos los temas de doctrina social de la iglesia y la parte bíblica y como lo dijo Miguel Ricardo parte teológica y antes que el padre Enán me ordene me desordene me ponga títulos y me los quite no, no soy sacerdote estoy a muy pocos meses de casarme así es que oren mucho por mí para que todo salga bien con los doctores no se puede bromear eso le digo doctor Enán Javier Humanes muy bien Wilmar muchas gracias Wilmar desde el semestre pasado también nos ha estado acompañando con esta experiencia tan bonita aportándonos una cantidad de cosas a toda esta reflexión especialmente desde la teología y es quien nos orienta a este curso desde la teología entonces por eso bienvenido y muchas gracias por todos los aportes tuyos a la Escuela de la Caridad porque también sientes tuya esa Escuela de la Caridad porque has puesto tu corazón también en esa Escuela de la Caridad gracias Wilmar de verdad por ese apoyo tan grande que nos presta y bienvenido ok damos el paso al Padre Enán que el Padre Enán es subdirector de Pastoral Social Caritas Colombiana y es nuestro nuestro guía nuestro director también en este en esta experiencia tan bonita la Escuela de la Caridad bienvenido Padre Enán muchísimas gracias muy buenas noches nuevamente de verdad que es un gusto un honor una alegría una satisfacción de verdad poder verlos a ustedes más de 250 estudiantes dentro de Colombia y fuera de Colombia me decía Miguel la otra vez que estaban de Venezuela de Costa Rica de República Dominicana no sé si hay otras nacionalidades Miguel usted ya después lo dirá bueno yo soy Enan Javier Humanes Almario soy sacerdote del arquidiócesis de Cartagena llevo cuatro años aprendiendo en la subdirección del Secretariado Nacional de Pastoral Social de verdad es que si no fuera por ustedes y por las personas que el Señor va poniendo en el camino pues uno no es nada ciertamente porque desde Wilmar Nidia William Fernay Emilce Rosa Inés Miguel o sea es una sincronía que el Señor va haciendo de nuestros talentos ese Pentecostés para poder servir y les agradezco de corazón también están unas personas detrás de cámara como son Michael como son Elizabeth como son Marcela Chocontá no sé si me escapará alguno más este Miguel que les agradezco porque ellos dedican este tiempo que es extra laborar por decirlo así para estar con nosotros facilitándonos estos medios tecnológicos pues yo soy sacerdote hace 25 años que les puedo decir estudié teología dogmática y fundamental en la gregoriana y luego el año pasado terminé también el doctorado en teología ecuménica en la Universidad de Salamanca en España y bueno he tenido ya distintas y diversas responsabilidades en el seminario San Carlos Borromeo donde fui también rector y luego también profesor y bueno para mí es un placer conocerlos y enriquecirme también con ustedes desde sus experiencias y desde sus lugares donde están sirviendo al Señor siendo otros Cristos muchísimas gracias Padre Enal muchísimas gracias y bienvenido también a nuestro equipo él va a estar bien como profesor nuestro entonces ahí lo estaremos viendo en las diferentes clases en las diferentes sesiones muchas gracias Padre por acompañarnos también ha puesto también toda su alma y su corazón en esta gran obra que es la obra precisamente de la Escuela de la Caridad muy bien quisiera perdón sí dos 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 en este momento para que todos estén tranquilos excelente excelente muy bien Wilmar gracias oiga Wilmar usted es ay descarado y faltan cinco tres minutos bueno muy bien muchas gracias muy bien Wilmar muy bien quisiera en este momento darle paso a no sé Michael será que tú puedes hacer confección a Marcelita Marcelita Chocuntá claro que sí ya mismo como el padre Nan decía Marcelita ha sido estudiante nuestra desde el semestre pasado pero además de ser nuestra estudiante también número uno en nuestros diplomados también nos apoya allí detrás de está detrás de de la plataforma apoyándonos con todo el tema la asistencia con todo el tema la generación de preguntas por parte de ustedes entonces siempre van a ver a Marcelita que les escribe este es el el link para que se inscriban no se ha inscrito por favor hágalo todo ese tipo de cosas entonces le damos la bienvenida Marcelita ¿ya estás? sí señor muchas gracias por la bienvenida y claro está estoy aquí para servirles falta la cámara la cámara Marcelita ya está viendo el partido Marcelo yo no creo Marcelo Chocuntá es española así que así vamos hostia que estoy aquí para serviros bueno Marcelita bienvenida gracias por todo ese apoyo que tú siempre haces con nosotros desde la plataforma y entonces ahí ustedes la estarán viendo a Marcelita siempre Marcelita enviando el link enviándoles mensajes recogiendo sus preguntas en el chat muchas gracias por ese apoyo tuyo y bienvenida y vamos a dar el paso en este momento a Michael que nos va a presentar y nos va a presentar primero y va a presentar el manejo de la plataforma Zoom entonces bienvenido Michael hola muy buenas noches para todos y todas soy Michael Cárdenas trabajo actualmente en el Secretariado Nacional de Pastoral Social soy analista de sistemas ingeniero de sistemas y auditor de seguridad informático bajo la norma ISO 27001 y estoy acá para colaborar en lo que podamos sobre el ABC del diplomado muchas gracias para continuar entonces voy a presentarles digamos que una pequeña presentación seguramente algunos de ustedes ya conocen el manejo de la plataforma Zoom por completo pero para que todos tengamos los mismos conceptos y las facilidades del manejo de la herramienta pues voy a hacer un repaso muy corto de cada una de las opciones que tenemos dentro de la misma entonces para empezar tenemos como qué es lo que vamos a ver en el siguiente momento que es Zoom los controles de la cámara y el micrófono cómo cambiar el nombre ya en la sala dentro de la reunión veo que algunos todavía tenemos como A72 884 User iPhone de Alicia y vamos a empezar a cambiar todos esos nombres también vamos a tener cómo vamos a ingresar a los grupos identificar la opción de compartir pantalla la opción de levantar la mano y finalmente el chat donde estamos haciendo la mención de que dejamos el link para que todos ustedes se inscriban ahora mismo antes de las 8 podían hacer su inscripción de asistencia entonces que es Zoom Zoom es una plataforma de video en dos vías que nos permite comunicarnos sin importar las distancias seguramente ya estamos familiarizados o hemos tenido contacto con Microsoft Teams o alguna de ellas en la que básicamente nos presentan tres herramientas básicas que son las de compartir el audio compartir el video y compartir una presentación vamos avanzando seguramente ustedes ahora mismo la mayoría de ustedes no van a poder activar su micrófono pero si levantan la mano más adelante vamos a dar una sección de preguntas van a levantar la mano y van a poder vamos a activar su micrófono para que puedan hacer uso de él vamos a familiarizarnos muy bien con los controles de la barra inferior que tenemos el primero de ellos que es el micrófono la cámara iniciar o desactivar los participantes que estamos en este momento en la reunión estamos más de 247 la ventana de chat compartir la sección de reacciones que es muy importante vamos a entrar en detalle en cada una de ellas entonces lo primero que vamos a hacer como les estaba mostrando es el tema de cambiar nuestro nombre al interior de la reunión entonces para hacer eso ¿qué hacemos? nos vamos a parar sobre nuestro nombre antes de eso vamos a dar clic sobre participantes en nuestra barra inferior y vamos a buscar nuestro nombre si el nombre está correcto lo dejamos pero si nos encontramos con que tenemos varios números o el nombre user por ejemplo moto g4 galaxy g8 sería buen momento para que le demos en el botón más y renombrar vamos a dar unos segundos vamos a ver si galaxy j8 cambiamos el nombre o moto g4 listo vamos a continuar entonces ahora mismo esta opción también me pareció importante dejárselas y es que antes de acceder a la reunión él nos pregunta si no hemos accedido antes a ninguna con qué nombre nos vamos a unir a esta reunión como les mencionaba en la barra inferior van a tener la opción de compartir pantalla es bastante fácil solo les quiero recomendar que si en algún momento van a hacer uso de una presentación o algún archivo o clip de audio debemos seleccionar en la esquina inferior izquierda una opción que nos dice compartir sonido es más voy a habilitar la opción para que ustedes puedan ver la de compartir pantalla les ruego por favor no compartan pantalla ahora mismo ahora mismo se les debe poner en verde la opción de compartir pantalla a todos entonces luego de que den click ahí van a tener la oportunidad de seleccionar una pestaña o compartir completamente su escritorio para que vean todo lo que sucede en ese mismo instante ahora llegamos a una parte muy importante y es lo que mayor vamos a hacer uso dentro de este diplomado y es hacer el uso de la palabra como vamos a solicitar el uso de la palabra dentro del diplomado vamos a levantar la mano vamos a encontrarnos en la barra inferior algo que nos dice reacciones y tenemos la opción de levantar la mano correcto Hernán correcto Sonia esa es la opción que vamos a tener para solicitar la palabra entonces vamos a probar con alguien de acá Pili León voy a darte la palabra bueno bajo la mano alguien que por favor la deje Pili León vamos a solicitar para reactivar el audio solo cuando yo dé la opción de solicitar para reactivar el audio Pili León va a poder hacer uso de la palabra correctamente así es muy bien listo entonces para continuar vamos a hacer un ejercicio muy pequeño que es con lo que hemos visto que más dificultades hemos tenido con los anteriores diplomados y es el tema de unirnos o acceder a la sección de grupos ahora mismo voy a enviarlos al grupo por cerca de dos minutos Liliana María Plaza Carvajas yo tengo opciones de aplaudir y dedo arriba bueno vamos a ver dentro de las reacciones deberían aparecer más de las reacciones que nos indicas bueno no hay inconveniente en caso de que no les funcione el tema de levantar la mano también podemos hacer uso del chat solicitándola nosotros vamos a estar pendientes del chat entonces nos vamos a ir a una reunión de grupos ahora mismo en la misma sección inferior al lado de reacciones les va a aparecer una sección de grupos en las que van a tener todos ustedes un grupo ya preasignado en caso de que su conexión a internet durante el momento que ya tienen asignada una sala se llegue a caer no importa al conectarse nuevamente el sistema les va a asignar una nueva sala automáticamente nos vamos a ir ya mismo a la sección de grupos solo voy a crear tres grupos para que sean grupos muy grandes se saludan prueba las opciones y regresamos Michael cuando tú creas el grupo que les aparece a ellos porque pronto no si ok entonces apenas yo le de crear el grupo a cada uno de ustedes le va a aparecer una ventana en la que dice les va a pedir les va a solicitar que se unan a una sección de grupos o grupos más pequeños todavía no va a aparecer todavía no he creado las salas se van a ir en los siguientes diez segundos listo entonces ahora mismo a todos los participantes se le asignó una sala y le estaba pidiendo que por favor se unan vamos a ir a esas salas y en un minuto van a regresar perdón Michael deben dar clic en la palabra join en la palabra que sale resaltada en azul entrar en español si no les aparece esa opción vamos a buscar la opción de grupos en la parte inferior o también puede aparecer tres puntos y más que dice sección de grupos aún tenemos 52 personas en esta sala ya todos deberían estar en grupos moto g4 listo entonces puedes acceder en la esquina inferior de tu pantalla busca una opción que diga sección de grupos y ahí te unes al grupo que ya tienes asignados todos tienen asignado en este momento un grupo más pequeño 34 personas todavía faltan vamos a dar 20 segundos más para que se unan ruby 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 puedes buscar por favor la barra inferior de tu zoom y vas a buscar algo que diga sección de grupos rooms o rooms y ahí te puedes unir listo entonces tenemos 22 personas que aún nos han unido vamos a regresar todos a la sala en 60 segundos todos van a regresar vamos a esperar a la sala un saludo listo, ya estamos regresando 241, listo, ya estamos 246, correcto listo, ya estamos todos dentro de la sala Michael, no alcanzaron a presentarse pero estaban muy contentos haciendo el ejercicio me alegra padre, pues ahora mismo vamos a tener un ejercicio similar más adelante, ya guiado por Nidia entonces van a poder realizarlo ahora mismo creo que este es lo más grande que van a tener en cuenta dentro del diplomado entonces vamos a abrir una sección de preguntas para quien la tenga, por favor levantar la mano y resolvemos todas sus preguntas Oneida Ruiz Oneida, ¿tienes la palabra? Fili hola Oneida buenas noches muy buenas noches, no que no pude hacer el ejercicio porque el teléfono se le pegan se pegan, ¿no? vale no hay ningún inconveniente si en el momento que deseas solicitar la palabra te falla, o sea, bien sea levantar la mano o el chat por cualquiera de esas dos opciones puedes hacerlo sin inconveniente ok, gracias gracias a ti ahora pasamos a Pili León ¿tienes la palabra? los enlaces a Classroom no los hacen llegar ¿por qué vía? ya ahorita les explico correctamente la siguiente capacitación es netamente Classroom sí señora Albeiro Gómez tiene la palabra bueno, muy buenas noches bueno, es que no tuve la posibilidad de estar en el lanzamiento pero igual me queda un gran una pregunta incógnita sobre todo para el doctor Miguel es que soy misionero a la pastoral a Dios espera que trabaje en Montelíbano pero nosotros tenemos programado martes salida a campo y trabajamos un proyecto que salimos martes regresamos jueves no tendremos problema con los viernes pero los martes no vamos a poder estar entonces para que por favor yo sé que ahora no pero pronto internamente podamos pensar en una solución para eso muchísimas gracias perfecto Albeiro si quiere me regalas una llamada mañana yo con mucho gusto revisamos el tema vale gracias Albeiro listo entonces creo que hasta acaba la capacitación de Zoom muchas gracias por la atención gracias Michael bueno muy bien vamos a ver rápidamente el tema de Classroom si ese lo vamos a ver muy rápido pero igual yo estaré esta semana acompañándolos en todo ese proceso ok nosotros entramos a Classroom y allí hemos creado una un usuario para precisamente nuestro diplomado ABC en doctrina social de la iglesia si hay ustedes esto es lo que ustedes van a ver cuando ustedes ingresen cierto entonces aquí van a ver esta presentación ustedes en el primer botón encontramos el tablón en el tablón normalmente nosotros lo utilizamos o se utiliza en Classroom para colocar los avisos entonces yo ya les coloqué el primer aviso la escuela de la caridad les da una cordial bienvenida al diplomado ABC en doctrina social de la iglesia y dimensión social de la evangelización este grupo se creó con exclusividad para subir las tareas trabajos asignados en las sesiones cuestionarios y foros de igual manera en él encontrarán las presentaciones de cada una de las sesiones y los documentos de lectura recomendados ¿sí? para eso es el tablón entonces si usted necesita comunicarse conmigo para saber algo para entender algo es importante que lo haga a través del WhatsApp del chat interno con Miguel ¿sí? con ese 312-597-0291 usted se comunica inmediatamente para que no empecemos a colocar en el tablón de todo ¿sí? porque después nos perdemos la idea del tablón siempre son como avisos de acabamos de subir este material les recomendamos este libro les recomendamos esta película entonces es importante que ustedes no al no ser que ustedes quieran enviarle un mensaje a otro a través del tablón oye miren necesito que tal persona me llame por favor es que no lo encuentro entonces comuníquese conmigo a este teléfono que se yo ¿sí? el tablón son anuncios ese es el tablón listo entonces es importante que ustedes tengan el tablón listo acá la segunda en la parte superior ustedes van a encontrar después de tablón trabajo de clase ¿sí? ¿qué tipo de trabajo de clase se pueden crear? eso los creamos nosotros los profesores entonces vamos a crear una tarea vamos a crear un cuestionario vamos a crear una pregunta vamos a crear a enviar un material ok o vamos a poner un tema de foro para que ustedes lo reflexionen entonces ustedes van a poder entrar a participar semana a semana vamos a colocar algún tipo de trabajo o alguna tarea para que ustedes lo puedan realizar entonces siempre van a ir ustedes entran a tablón como les dije ya es para que escriban pero cuando entran quieren saber qué tareas hay usted entra a trabajo de clase inmediatamente a ver qué es lo que hay allí ¿listo? acá están las personas ¿cierto? entonces en este momento fíjate que está solo Miguel porque es la persona que creó el grupo y que no ha entrado absolutamente nadie aquí van a estar los profesores entonces cada uno yo los voy a invitar a ellos me van a dar sus correos de Gmail tienen que ser correos de Gmail no pueden ser correos otro que no sean de Google entonces si no tienen un correo de Gmail por favor creen esto lo envían los profesores y entonces listo los estudiantes a los estudiantes yo les voy a mandar un link yo les voy a mandar un link mañana al WhatsApp al grupo de WhatsApp quien no esté en el WhatsApp tranquilo no se preocupe que todos van a tener que estar en el WhatsApp entonces quien no está me avisa para que esté si no es en el grupo 1 va a estar en el grupo 2 vamos a tener dos grupos de WhatsApp uno y dos pero ahí siempre van a estar la información yo les voy a enviar este link ustedes lo van van a entrar a él le van a dar clic y seguramente que lo primero que les va a pedir es un correo de Gmail para poder ingresar usted abre su correo de Gmail y allí lo único que tiene que darle es ingresar ahorita hacemos la prueba con mi correo y se van a dar cuenta que van a poder ingresar listo así de esa forma les va a poder van a poder ustedes ingresar como personas a este grupo quien no tenga correo de Gmail lo debe abrir y lo otro por favor que es muy importante cuando les pueda si ustedes se vayan a registrar en Gmail con su correo lo deben hacer con sus dos nombres y sus dos apellidos por favor dos nombres y dos apellidos porque algunos se registraron con el pandeyuca más sabroso y entonces cuando fuimos a calificar quién es el pandeyuca más sabroso no tengo ni idea ¿sí? entonces y era porque tenían una empresa de pandeyuca si ese era el correo de la empresa entonces no podemos colocar correos de empresas ni de la ferretería ni de la panadería no tienen que colocar un correo con sus dos nombres y sus dos apellidos cuando el momento que se registre acá en la última casilla están las calificaciones ahí ustedes pueden dar clic y van a poder recibir siempre todas poder leer sus calificaciones de todos sus trabajos ¿listo? esta es como les decía entonces la plataforma de Classroom a partir de mañana yo les envío el link y empezamos todo ese proceso entonces es importantísimo como les dije a ustedes que se registren por favor con el correo de Gmail para que ustedes puedan tener acceso a esta plataforma lo único que pide para tener entrar a Classroom es tener un correo de Google no pide absolutamente nada más entonces no hay dificultades quien no lo tenga entra a Google busca correo electrónico y lo pide y ya y cuando les llegue el link usted da clic sobre ese link y sencillamente lo que se va a abrir es la posibilidad de registrarte en nuestra plataforma pero yo voy a estar ahí para acompañarlos en todo el proceso donde no nos angustie los que tenemos muchas habilidades en la parte tecnológica pues ahí está Miguel para apoyarlos y para ayudarles ¿listo? entonces a partir de mañana que yo les envíe ese link a los grupos vamos a estar ahí ya conectados para ello listo vamos a dar el paso en este momento entonces a bueno antes de dar el paso a Nidia y a Wilmar que nos tienen una actividad para hoy que vamos a ir a la sala la idea es que vayamos a la sala y ya después regresemos para decir buenas noches chao que pasen que descansen les quiero pedir una recomendación y eso sí es muy importante por favor quienes no están en el grupo de whatsapp me deben llamar personalmente no me ponga a llamar ni que a la vecina ni que al amigo no usted personalmente me llama 312-597-0291 a partir de las 9 de la mañana yo con mucho gusto reviso si está en el chat si no está en el chat para que ustedes puedan tener acceso vamos a tener dos grupos de whatsapp como les digo hasta ahora tenemos uno creado pero tenemos que balancearlo porque nos ha quedado un poco por mucha gente lo otro es importante si alguna persona no se inscribió en el formulario de la universidad es muy difícil que yo lo llame yo estoy llamando a las personas que se inscribieron en el formulario de la universidad si usted no se inscribió en el formulario de la universidad lo tendría que haber hecho tenemos que revisar los cupos en este momento si hay la posibilidad de que puedan registrarse algunas personas pagaron y después le fueron a decir a la universidad nos puede recibir entonces yo quiero que ustedes con todo el cariño con el respeto más grande con lo que yo los quiero se los digo tendrían que haber inscrito en la universidad porque a mí me llegó una base de datos donde si una señora pero por qué no me llama pues yo no la puedo llamar porque yo no tengo sus datos sus datos tendrían que haber estado registrados en la plataforma de la universidad entonces nos vamos a ayudar los que están pendientes por registrarse y que todavía están esos cupos ahí porque hay gente que Miguel real por mis compro voy a estar haciendo una maestría por X o Y razones entonces ahí nos han ido liberando los cupos entonces por favor mañana también esas personas me llaman y hacemos el hacemos el proceso para que ustedes puedan ingresar y puedan hacer nuestro diplomado entonces les invito a que nos tengan un poquito de paciencia y que entre todos nos ayudemos si las personas que algunas están liderando a nivel de la región me gusta muchísimo eso y la persona siempre me llama y me dice mire estas personas ya se matricularon se inscribieron estas personas no se inscribieron pero entonces vamos a ver cómo les podemos ayudar y desde que hayan los cupos con mucho gusto si ya llega un momento que se llenaron los cupos porque pues la plataforma nuestra también tiene unos cupos limitados entonces pues hasta ahí donde podamos ayudarles con mucho gusto ¿listo? entonces muchas gracias por eso les recomiendo entonces comunicarse el proceso donde cierra el proceso cierra cuando usted está en el grupo de WhatsApp ahí cerró el proceso antes quiere decir que usted no ha pagado pues puede decirlo también ¿sí? porque de pronto algunos quedaron en la primera de hecho y no quedaron registrados sus pagos entonces si no ha hecho el pago si pasa alguna cosa pues me llaman inmediatamente y me dice mira o si necesita retirarse porque no puede realmente o como preguntaba ahorita alguien sobre el problema con días entonces es importante que lo hagan seguramente que ustedes van a recibir acuso recibo eso quiere decir que recibí sus documentos que era el recibo de pago y su y su fotocopia de su cédula pero yo inmediatamente me voy y lo busco en la base de datos que me envió la universidad si no está pues quiere decir que usted no hizo el proceso completo necesitábamos revisar esos procesos y les pido mucha mucha ayuda en esta en esta parte ¿vale? nos vamos a ayudar y seguramente que vamos a poder tener todos acceso y vamos a poder disfrutar de este diplomado bienvenidos a todos yo como ya les he dicho ya me conoce soy Miguel Ricardo los voy a acompañar en la coordinación pero también voy a estar como profesor en algunas clases estudié filosofía teología doctrina social de la iglesia hago parte soy fundador de la relapsi en México de la red latinoamericana de doctrina social de la iglesia latinoamericana y caribeña y en este en este momento también desde este año inicié una experiencia muy linda también que les pido que se unan mucho en oración por mí también y es inicié la preparación al diaconado permanente en la arquidiócesis de Bogotá entonces también ojalá les pido mucha oración por Miguel ¿vale? ahí estamos entonces para acompañarnos para servirles bueno gracias padre entonces les doy la palabra a Wilmar y a Nidia qué pena gracias muy bien pues la propuesta de este momento es hacer un pequeño ejercicio no vamos a hacer un ejercicio de mucho tiempo sino una pequeña práctica para que aprendamos un poco a relacionarnos al interior de los pequeños grupos que vamos a formar como un ejercicio práctico en diferentes clases digamos que al tener una baraja tan grande de profesores cada uno de nosotros tenemos diversas metodologías pero una de las que más utilizamos es el recurso de la formación de grupos como Michael no lo explicó hace un momento formando tres grupos sin embargo ahorita vamos a hacer un ejercicio donde vamos a formar casi unos 50 grupos la idea es que sean grupos pequeños en donde puedan dialogar sobre una pregunta que les queremos proponer y esta simplemente este es simplemente un pretexto para tener de qué hablar y no llegar a los grupos simplemente a decir el nombre sino que tengamos un pretexto de qué hablar y lo hemos titulado con Nidia la doctrina social de la iglesia una voz en medio del conflicto social colombiano para esto es importante y quisiéramos centrarnos en los fundamentos que nos ayudan a entender el por qué la doctrina social de la iglesia debe ser una voz en medio del contexto en el que nos encontramos y una de las razones más grandes y significativas es que el fundamento que mueve la doctrina social de la iglesia y toda la moral social dentro de la iglesia dentro de nuestra iglesia católica es la defensa de la dignidad de la persona humana cuando nosotros como agentes de pastoral somos conscientes que la labor nuestra nuestra vocación y el llamado que Dios nos ha hecho en esta sociedad es a defender el derecho a la vida y en él la dignidad de la persona humana sabemos perfectamente que es un mandato una vocación a la cual nosotros no podemos escapar de tal manera que esa voz de la doctrina social está representada en los escenarios en donde la iglesia se está haciendo presente actualmente en medio de los diversos escenarios en donde se están proponiendo diálogos si ustedes se dan cuenta y hacen lectura de los últimos comunicados de la conferencia episcopal de Colombia tienen un eje transversal y es la disposición a participar en diálogos para resolver el conflicto que tenemos actualmente este estallido social es una voz de alerta y nosotros como agentes de pastoral social estamos llamados a promover estos diálogos llámese en el orden nacional regional y comunitario entre otros si ustedes se han dado cuenta hace unos días hace ocho días que lanzábamos la escuela y que lanzábamos este diplomado el mismo Monseñor Héctor Fabio Henao que estaba en la mesa de diálogo entre el gobierno y esta mesa directiva del diálogo él nos mostraba la intención que tenía representando a la iglesia de estar allí presente en los diálogos y algunos de ustedes en el chat decían Monseñor no se paren hasta que lleguen a los acuerdos a esa situación a eso nosotros desde la doctrina social de la iglesia le vamos a responder cómo acompañar estos procesos de diálogo cómo acompañar nuestras comunidades en este en este momento en el cual el panorama social es complejo de analizar de tal manera que nuestra función social dentro de la dentro de nuestro país es acompañar con una escucha efectiva y afectiva hoy en día y lo que más está careciendo el país es alternativas de escucha afectiva y efectiva no nos estamos escuchando estamos poniendo barreras en las cuales nos hace falta destruir esos muros y con los ladrillos que destruimos de los muros de la indiferencia construir puentes de escucha afectiva y efectiva estoy utilizando un ejemplo que muchas veces el papa francisco nos ha invitado a hacer destruyan muros y construyan puentes pues la doctrina social de la iglesia da las herramientas para hacer de los ladrillos de los muros ladrillos para construir puentes y un cuarto reto que tenemos en esta voz que debemos dar como agentes constructores e interesados en una doctrina social de la iglesia activa y dinámica es acompañar el camino de discernimiento en el marco de este estallido social en donde oigan bien la clave está en la fraternidad como una manera de acercarnos y reconocernos presentes en el misterio humano ustedes saben que el cristianismo es una fe y es una religión construida y hecha a través de la experiencia de la encarnación por eso nosotros no podemos ser ajenos ante las situaciones que nos rodean y estamos llamados a discernir la presencia nuestra la presencia de nuestra iglesia y la presencia de nuestras comunidades activas desde una fraternidad activa que se comprometa con la defensa de la dignidad humana y ante todo presente en el descubrir en el otro el misterio profundo del ser humano porque si el otro descubre y yo descubro en el otro el misterio del ser humano ese otro también tiene todo el derecho de descubrir en mí el misterio del ser humano vuelvo y digo esto es simplemente un mínimo abre bocas de lo que queremos empezar a profundizar aquí no he hecho ni el 0,111 de lo que vamos a trabajar en doctrina social de la iglesia simplemente un un campanazo una alerta para un ejercicio que vamos a hacer en este momento con la formulación de una pregunta para ello le voy a dar la palabra a Nidia Zuluaga gracias Wilmar pues nada con ese abre bocas que ya tú nos dejas vamos a a invitar a todo el grupo a que por favor entonces pidiéndole a Michael que nos organice en grupos de máximo cinco o seis personas podamos ir y reflexionar sobre esta pregunta que nosotros queremos dejarles a la luz de los elementos que conocen de la doctrina social de la iglesia qué análisis se puede hacer en el contexto actual del país listo vamos a poner si quieren la pregunta en el chat y para que ustedes entonces la tengan y la podamos entonces conversar aquí no se trata de que tienen que entregar un trabajo ni que tienen que entregar un resumen no lo que ustedes lo que les invitamos es a que vayan a los pequeños grupos sea también la oportunidad para conocerse para presentarse las cinco o seis personas y puedan conversar un poco cuál va a ser ese análisis qué es lo que me mueve a mí desde lo poco o mucho que conozco de la doctrina social de la iglesia para poder identificar este contexto actual de Colombia y aprovechar para hacerles una invitación y ratificar lo que decía Wilma la iglesia católica caritas colombiana viene haciendo una labor de puente viene posibilitando animando los diálogos para la amistad social y entonces esa tiene que ser también nuestra oportunidad para el accionar porque recuérdense que aquí no el ideal de estos diplomados no es aprender para la acción no es aprender desde la acción desde este día a día que recorremos desde este trabajo que acompañamos como agentes de pastoral entonces Michael te pedimos que por favor dividas en grupos máximo de cinco o seis personas y los enviemos entonces a los grupos para que estemos retornando pienso yo que faltando cuatro minutos para las nueve ¿te parece Wilma? si me parece bien apenas doce minutos de trabajo intenso presentación respuesta y volvemos aquí listo entonces vámonos a los pequeños grupos listo ya todos los participantes han sido invitados en sesiones de cinco y seis participantes recuerden que tienen que dar clic donde dice entrar al grupo para que puedan ingresar a la sala bueno y Gracias. 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 Si alguna persona de las que se encuentra todavía en esta sala tiene dificultad de irse a su grupo, nos puede comentar y desde aquí los asesoramos. Gracias. 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 esta inducción que tuvieron esta prueba para que se dieran cuenta cómo se maneja el tiempo dentro de una sala que muchas veces tenemos que ser muy dinámicos tenemos que rápidamente detectar quién es la persona que va a moderar la sala quién es el que va a llevar los apuntes quién es la persona que va a encargarse en una relatoría en fin hay muchos elementos que vamos a poner en juego en cada una de las clases así es que lo que queríamos hoy era simplemente hacer un ejercicio de inducción a cómo funciona la modalidad del trabajo en grupos le doy la palabra a miguel ricardo quien va a hacer el cierre de nuestra sesión en el día de hoy no sin antes no sin antes desearles a todos una feliz noche mandarles un abrazo y por favor cuídense y cuiden a los suyos que es muy importante miguel ricardo tienes la palabra wilma muchísimas gracias bueno tuvimos el mismo ojalá se roten ese liderar que es 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 importante si me están escuchando si me escuchan ok importantísimo que se roten es esa parte de liderar que ustedes puedan acompañar a los grupos muy bien muchísimas gracias a todos nos vemos el viernes entonces a las 7 y 30 desde las 7 y cuarto siempre van a poder entrar recuerden que entran a llenar su link de asistencia que va a estar abierto hasta las 8 de la noche entonces no olviden esas rutinas quienes tengan dificultades todavía con el tema del whatsapp de que se inscribió de que todos esos líos por favor desde las 9 de la mañana yo los estoy aquí para atenderlos todo el día muchísimas gracias a todos padrinán está por ahí sí este miguel pero padre que me vas a poner a hacer la oración de cierre pero aquí hay varios varios sacerdotes y ok josas y laicos entonces que tenemos la oportunidad a alguien que ok padre johan que le nos dé la bendición en esta noche michael al padre johan está ahí aquí lo estoy viendo bueno yo por lo menos desde mi ya puede proceder padre padre johan ya está abierto también la cámara no listo buenas buenas noches padre bienvenido danos la bendición entonces en esta noche primera clase bueno le damos gracias a dios por la oportunidad que nos da de reunirnos como inglesa de estar aquí para que podamos nosotros como dice el evangelio ser sal de la tierra y luz del mundo que el señor siga orando en nosotros y siga orando en los demás a través de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio por los siglos de los siglos amén y la bendición de dios todo poderoso padre y el espíritu santo descienda sobre nosotros sobre nuestro país y nuestra familia y nos acompaña siempre amén muy buenas noches para todos muchísimas gracias nos vemos el viernes entonces a todos bendiciones recomendarles por favor que quienes tengan todavía dificultades son sus inscripciones ahí estoy para ayudarlos a que solucionen todo y podamos arrancar nuestra primera clase el viernes con el doctor wilmar entonces ahí nos vamos preparando bienvenidos a todos nuevamente y seguramente que vamos seguimos haciendo iglesia buena noche para todos michael por favor feliz noche para todos feliz noche para todos gracias a todos gracias buena noche que estén muy bien